La Miss Angola es una de las candidatas a Miss Universo con más facilidad para adaptarse a Brasil, ya que comparte el mismo idioma del país anfitrión del concurso. Leila López cuenta que mantiene una relación estrecha con la candidata local y destaca la oportunidad de convivir con personas de 89 países. Su intención es sacar lo mejor de la experiencia y espera llegar hasta el final de la competición.